La media proporcional geométrica entre 2 y 8 es Entonces lo primero que debemos recordar es que es la media proporcional geométrica o abreviada también MPG La media proporcional geométrica es el término repetido en una proporción continua Una proporción continua es una proporción de este tipo En donde uno de los términos de la proporción se repite Por ejemplo acá tenemos un medio igual a dos cuartos y vemos que el número 2 se repite Y cuando eso sucede en una proporción hay un término repetido Entonces ese término repetido que en este caso es el 2 se llama media proporcional geométrica Entonces en este caso nos están preguntando la media proporcional geométrica entre 2 y 8 Por lo tanto debemos conformar una proporción continua Es decir una proporción en donde se repita un número Y ese número que se repite es la media proporcional geométrica Y completamos aquí el 2 y el 8 Y vamos a tener entonces el valor de x que va a ser la MPG entre 2 y 8 Multiplicamos cruzado 2 por 8 es 16 x por x es x cuadrado Sacamos raíz y obtenemos x igual a 4 Respuesta correcta alternativa A A la parte de 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 la